¡Hola amigos! Recuerden que esta clase corresponde a un nivel de español avanzado. Clase número 14. Uso del subjuntivo en español. Clase número 14. El pretérito perfecto o antepresente del subjuntivo 2. Ejercicio oral. Ejercicio. Completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el pretérito perfecto o antepresente del subjuntivo. Recuerda que te voy a dar 6 segundos para cada oración antes de darte la respuesta correcta. Comenzamos. 1. Yo dudo que ella ya haya llegado a casa. 2. Yo dudo que ella ya haya llegado a casa. 2. Nosotros esperamos que tú hayas dormido muy bien. 3. Ellos no creen que nosotros terminar todo nuestro trabajo. 4. Ellos no creen que nosotros hayamos terminado todo nuestro trabajo. 4. Yo prefiero que tú no se lo decir todavía porque es una sorpresa. 5. Yo prefiero que tú no se lo hayas dicho todavía porque es una sorpresa. 5. Es imposible que tú hayas ganado tanto dinero. 5. Es imposible que tú hayas ganado tanto dinero. 6. Ella duda que yo ver lo suficiente para salvar la cosecha de la sequía que tuvimos. 7. Tú temes que ella note escribir para darte una respuesta definitiva. 8. Todos nosotros nos alegramos mucho de que ustedes ven a nuestra fiesta de aniversario. 9. Todos nosotros nos alegramos mucho de que ustedes hayan venido a nuestra fiesta de aniversario. 9. Me sorprende mucho que ella no lo saber con anticipación. 10. Yo siempre les agradezco mucho que ustedes me llamar para darme tan buenas noticias. 11. Mi maestra duda mucho que yo leer los dos últimos capítulos del libro. 12. Nos alegramos mucho de que ustedes ir a visitar a su hija en Londres. 13. Me preocupa mucho que ellos me llamar con tanta insistencia. 14. ¿Ustedes no creen que nosotros comprar esta casa tan bonita? 14. ¿Ustedes no creen que nosotros comprar esta casa tan bonita? 15. ¿Ustedes no creen que nosotros hayamos comprado esta casa tan bonita? 15. Ellos lamentan mucho que tú no poder ir a la fiesta de graduación. 16. Ellos lamentan mucho que tú no hayas podido ir a la fiesta de graduación. 16. Es muy bueno que ellos hablar para aclarar esta situación tan bochornosa. 17. Para este lunes, yo espero que ustedes escribieran 10 páginas de su ensayo literario. 18. Para este lunes, yo espero que ustedes hayan escrito 10 páginas de su ensayo literario. 18. Es terrible que tú hayas perdido tu pasaporte. 18. Es terrible que tú hayas perdido tu pasaporte. 19. Es muy importante para sus padres que sus hijos les escribir contándoles acerca del viaje. 19. Es muy importante para sus padres que sus hijos les hayan escrito contándoles acerca del viaje. 20. Me molesta mucho que ella no cantar tan bien como lo hizo en el ensayo. 20. Me molesta mucho que ella no haya cantado tan bien como lo hizo en el ensayo. 20. Bueno amigos, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. 20. Comenta y comparte con tus amigos. 21. Regálame un like o un me gusta. 21. Activa la campana de notificaciones y yo espero verte en la próxima clase. 21. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico es rjoven66 arroba gmail punto com. 21. Espero tus comentarios, tus sugerencias o inquietudes relacionadas con este tema. 21. De igual forma, quiero compartirte mis redes sociales para mi canal de español en YouTube, en Facebook y en Twitter. 22. Y para mi canal de inglés también en estas tres plataformas. 22. Espero que me visites. 23. Hasta pronto amigos. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28.